A pesar del pacto de silencio que existe entre los asistentes a la narcofiesta y masacre de Punta Roca hace tres semanas, Noticias Uro consiguió que un experto identificara entre los involucrados al Clan del Golfo y a otras nueve estructuras criminales. Lucía del Mar Gómez. Mónica, entre ellas se identifica a la banda que sigue las órdenes de alias El Gato, a quienes reconocen como cobradores de arriendos de familias socias de los clubes sociales de la costa. Fuentes judiciales contaron a Noticias Uno que el fiscal que estaba encargado en primer lugar de investigar lo sucedido en la fiesta de Punta Roca, Puerto Colombia, tuvo que ser relevado. Existe información de los antecedentes de las familias que se enfrentaron y se confirma la presencia en la fiesta de clanes de narcotráfico en la costa, de los que poco se habla. El enfrentamiento de Punta Roca permitió develar, como decía, todo un entramado alrededor de la cual se sigue moviendo, no solamente estructuras criminales reconocidas como Clan del Golfo, podríamos hablar de que hay alrededor de nueve subestructuras que si bien es cierto ejercen off-sourcing con el Clan del Golfo, también trabajan por mantener una organización militar financiera. Los Vegadasa son conocidos por ser cobradores de tierras de algunas familias de renombre en la costa y según informaciones de organismos de inteligencia, cumplen órdenes de alguien a quien identifican como el gato. No es la primera vez que miembros de esta familia se encuentran involucrados en tiroteos, ya que en 2018 les hicieron un atentado, a lo que ellos respondieron con sus armas de fuego. Los Ospino, familia a la que pertenecía al cumpleañero y que falleció a causa del intercambio de balas con la escuelta de los Vegadasa, era familiar de Álvaro Ospino y Yera, alias Negro Dominga, quien presuntamente pertenecía a la banda narco-venezolana Los Piloneros, al igual que Víctor Rafael Reales Hoyos, colaborando ambos con el venezolano Walid Maclet. La presencia de estos clanes relacionados al narcotráfico se hace cada vez más presente en el Atlántico. Ese día, no solamente tuvimos la fiesta en el sector de Prado Mar, sino igualmente en el sector de Santa Verónica, desde donde venían los señores Vegadasa, se trasladaron a estos según las informaciones que han existido. Hoy en día, se sigue desconociendo la lista a los invitados de esta llamada narco-fiesta, y las autoridades continúan en total silencio.